Vale, vale, enfoca para aquí ya, ven para aquí. Mira, prueba a bombear un poco con los frenos, más fuerte, venga, dale más fuerte, venga, ves que no pasa nada, vale, sube los brazos, venga, no te arrimes mucho a los árboles, venga, mira para los coches, para los coches, para los coches, para allí, venga, calienta los tobillos, ole, guapa.